Familia, ya llegó y hasta aquí la cocina del sabor de los sueños de mi compa y amiga y personal Mariano Sandoval. Compa feliz, vamos a darle bandita porque es momento de conocer a los elegidos para la dinámica que hicimos a lo largo de estas semanas. Así es que vienen las 10 personas a las cuales tendré el grandísimo privilegio de darles una clase y por eso, redoble de tambores. Aquí nos presentamos y paren la oreja para ver si ustedes ganaron la clase con mi compa Mariano Sandoval. Muchas felicidades, así que vamos a conocerlos. Ana Cárdenas, miren, y ellos nos mandó la receta de tortitos de pollo con calabaza y ensalada. Felicidades, Ana. Muy bien, Ana, beso. Ahora viene Gabriela Barrera que nos compartió unas fajitas de pollo al ajillo con mucho chanfle. Por supuesto, un beso enorme hasta Villa del Carbón. Ay, muchas felicidades a Gabriela. Y por otro lado tenemos a arroba shiva-carma, nos mandó las albóndigas con salsa de chile morita y con muy bonita presentación. Está muy rifada, muy bonita, se ve que le quedaron muy buenas. Después viene Mar Santiago que nos comparte fresas de limón con piel de galleta, deliciosas, impresionantes y esa es su presentación. Muy ricos, se antojaron. Diana Chávez dice que nos mandó los cubitos crujientes de ate con queso. Diana, muchas felicidades. Increíbles esos cubitos y después llega Orlando que en realidad mandó la receta de la mamá, también por eso fue ganador. Buen muchacho, unas flautas vegetarianas. Ahí está, felicidades tanto a él como a la mamá a la cual voy a recibir. Exacto. Karen Flores nos mandó, ¿qué era esto mi compa? Es la pechuga rellena, la pechuga de pollo rellena de requesón y plátano macho acompañado de la salsa de chile ancho. Exacto, pues muchas felicidades a Karen Flores. Algunos de los dos. Después viene Mauricio Ramírez que es estudiante, es mi colega, estudiante de gastronomía y nos comparte aguachile de camarón. Mientras tanto, mi compa Israel, no bueno, me trae de bajada, de bajada. No hombre, qué bárbaro ese muchacho. Felicidades también para Damián Cardoso que nos mandó la tarta tropical. Hashtag el sabor de los sueños. Felicidades Damián porque ya ganaste tu clase con mi compa. Y después llega Beca Velásquez que nos comparte ahora un espagueti a la boloñesa. Que lo compartió por Facebook y muchas gracias por sus comentarios. Ahora sí, familia, momento grande de empezar la semana y lo vamos a hacer. Pensé que ibas a pedirle a tomar el tambor. No, 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 mi compa, nos vamos directamente porque ya me urge cocinar un mil hojas de papa con chilorio. Y por eso con los ingredientes, ¡vengan a nosotros! Esto es lo que usted necesita para hacer el mil hojas de papa y chilorio. Dos papas grandes rebanadas, una pechuga de pollo deshebrada, cuatro chiles anchos asados y desvenados. Un medio cuarto de cebolla, medio cuarto, un cuarto más bien de cebolla asada, un diente de ajo asado, cuatro semillas de cilantro en polvo. ¡Ay, yo no me sabía esa, eh! Una pizca de comino en polvo. Además necesitamos dos cucharadas de vinagre blanco, una taza de frijoles negros, 150 gramos de queso manchego rallado. Cantidad suficiente de cebolla morada con limón y con orégano, o sea, ya aderezada, ¿no? Exactamente. Cantidad suficiente de aceite, de sal y de pimienta, tarantantana. ¡Ay, compa, me pones de buen humor, eh! Vamos a dar un paso corto. ¿Con el medio un cuarto? ¡Compa, casi no, 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 un accidente grandísimo! Vamos a darle primero a las hojas que van a construir esta belleza. ¡Qué rico! ¿Y cómo la vamos a hacer con papa? ¡Papa alfa cortada a lo largo! ¿Tiene que quedar así, señora? ¿Alfa? Exactamente, es la variedad. Ok, la variedad de papa. La papa alfa, allí está. Importante, señoras del cielo, se va a ver. Lo que a mí me interesa de esta papa, más que nada, es que todas queden del mismo grosor. Que sean lo más que se pueda delgadas, pero tampoco hay que enloquecer, tampoco hay que perder la razón. No saque la regla para medirla. Exactamente, hay que sacar la regla, muy bien, nos gusta tu actitud. Y después de eso, ya que tenemos todas de la misma medida, ahora sí, directamente a fritura, pero ahí ve, la burbuja es discretona, ¿eh? Un poco de yoga, tomo esta burbuja, está relajada, porque lo que tenemos que lograr primero es dar la cocción de la papa en general. Ok. Que esté bien cocida desde el centro hasta los lados. Pero donde sí no le escatimaste fue en el aceite. Exactamente, suficiente aceite para que quede perfectamente esta fritura. Y después, una vez que se da la cocción, que tenemos la burbuja ahí discretona, que le está dando pena salir, después de eso, una vez que ya esté cocida, sí subimos la cocción, sí subimos la flama para lograr que queden muy bronceadas. Perfecto. Va primero fresa y después muy prendido para lograr que queden de un color increíble como las que tengo de este lado. Ya que están así, mi compa, de hecho, te voy a dejar, te parece si tú te encargas. ¿Quieres que las vitoreara? Sí, yo creo que tú vas a hacer ahora... En su jacuzzi de aceite. Bueno, gerente de esta fritura, ya tenemos allá el resultado. Gerente. Gerente, ¿te gustó? Me gustó. Tenemos el resultado, señora, ¿usted lo alcanza a ver? Ya que las tenga bronceaditas y perfectas, la va a colocar sobre papel absorbente. Inmediatamente después le va a poner sal para que queden súper buenas. Muy importante no dejar de ponerle sal para que las disfrute mucho más. Ahora, momento grande, ¡que viva sí la loa, bandita! ¡Sí, señor! ¡Que viva! Por supuesto, vamos a empezar a darle a un chilorio. ¿Qué es, compa, te parece? Creo que te traigo mucha chamba, pero podríamos ver qué es el chilorio. Mientras tanto, señora, usted y yo, desde el cielo, vamos a ir preparando el adobo que acompaña al chilorio. Chile ancho directamente a este lado, suficientes, ¿eh? Chile colorado prendidón, lo vamos a agregar de este lado. Después, su cebolla, como decía mi compa, ahí está la medida en la receta. Y además de eso también, ajo, ajo. Y muy importante, no dejar de poner estas semillas de cilantro que ya vienen en polvo, que esa no se la sabe, mi compa. Al igual que el comino, comino también agregamos suficiente para que tenga muchísimo sabor. Es una preparación que es intensa, muy, muy, muy intensa, y por eso vamos a agregar las especias. Ahora, si estamos haciendo un adobo, por supuesto que no puede faltar un personaje indispensable, que es el vinagre. El vinagre llega directamente para acá, y ahora sí, ya que tenemos todo esto de este lado, vamos a agregar solo un chorrito de agua para que sea muy rápido y muy sencillo licuarla. Ahora sí, mi compa, te escuchamos todos. No, tú me digas, yo me arranco. Chilorio, quiso tradicional sinaloense con carne de puerco acompañada de adobo con chiles colorados, especias y vinagre. ¿Se entendió? Se entendió muy bien, mi compa. Importante ahí, la receta tradicional utiliza proteína que es carne de puerco. Nosotros vamos a utilizar otra proteína que en este caso va a ser el pollo. Sabemos, señora, por supuesto, a lo largo de México que el chiloro se disfruta con puerco, pero esta mañana decidimos hacerlo con pollito para hacerlo más cercano todavía. De lo que sobró el fin de semana. Vamos a dejar esto por acá, y mientras tanto vamos a terminar. Yo pensé que esa licuadora solo se ponía resopona conmigo, pero me dio un gusto ver que contigo también te resonga. Te dio gusto, compa, no puedo creer. No, pero sí dije, ah, entonces yo no soy la novata. No, para nada. Agregamos de este lado suficiente aceite y ahora sí llega el pollo que le platicaba de lo que sobró el fin de semana, señora. De lo que sobró, vamos a agregar y agregamos ahora también, por supuesto, esta preparación que fuimos haciendo juntos. El antes y el después, aquí está el adobito, lo agregamos, que quede espesito, que necesitamos que quede espeso, es importante. Integramos por ahí, mi compa, y eso es todo lo que vamos a hacer de este lado. Ahora, para terminar, señora, en unos segunditos vamos a presentar. Tenemos de este lado ya nuestras papas terminadas. Ah, acá están. Papas terminadas las tengo de este lado. Lo que va a hacer ustedes es agregar frijolitos para lograr tener la mil hojas. Colocamos frijoles encima de nuestra papa y después de eso vamos a darle un toque cremoso, súper rico, por supuesto, con queso. Y ya terminamos simplemente con el chilorio encima y eso es todo, familia. Ahí está. Vamos a terminar. De la mano de la virtuosa Tania Rincón, les presentamos el sabor de los sueños, el sabor de un mil hojas de papa con chilorio. Impresionante. ¿Cómo hago, compa, de las de acá, sí? Yo digo que le des con todo. ¿A mano limpia? Ustedes lléguenle con todo. Importante el encurtido, señora, va encima, ¿eh? Ya sabe, frijolito, su queso, su chilorio y terminamos con otra papa. Impresionante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!